La chica del autoestop, segunda parte. ¿Quién te ha traído a casa? me ha preguntado mamá. El hijo de los vecinos de la finca de al lado, le respondo, porque sé que mamá no quiere que me recojan desconocidos. Pero si ese chico ha muerto hace años, me dice mamá persignándose. Imposible mamá, si aquí está la casaca que me prestó, dijo que vendría a recogerla. Suenan unos golpes atronadores en la puerta.